La Secretaría de Agricultura Departamental realizó una inspección a la planta de plátanos que se construye en la vereda de Corocito, en el municipio de Tame, y en el mes de marzo se podría inaugurar. El día viernes, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario se desplazó, como lo viene haciendo cada 15 días, hacia la planta agroindustrial de plátano, ubicada en el municipio de Tame, la vereda Corocito, en el cual, desde hace dos meses, vinimos realizando un ejercicio y es la supervisión, el control y la dirección de las actividades. Este comité que se viene realizando cada 15 días, lo que busca es que encontremos de forma mancomunada con la interventoría, con la firma contratista, con CODEPLAR, que es la máxima representación del gremio platanero en el departamento de Arauca, encontremos y dar respuestas a esas inquietudes, a esos problemas que se vienen presentando en el desarrollo de una obra de una gran manitud. El Secretario de Agricultura Departamental de Arauca, Víctor Pinzón, manifestó que ya se está avanzando los trámites de la licencia. Nosotros lo que hacemos es buscar y encontrar las soluciones, es mirar cómo avanza la obra, cómo se desarrolla, es mirar todo el tema de los trámites de licencias, es estar ahí atentos porque es nuestro proyecto, porque es nuestra planta, porque representa para el departamento de Arauca la esperanza y el sueño de los plataneros. Y entonces nosotros tenemos el compromiso cada 15 días de hacer la supervisión. Creemos que a finales del mes de enero, inicios de febrero, estamos entregando esta planta, estamos cortando la cinta. Ese sueño que tienen todos los platanicultores, ese sueño del doctor José Facundo Castillo, ese sueño de la Secretaría, ese sueño de las personas que vemos en esta planta, la oportunidad de dinamizar la economía del sector rural. El jefe de la cartera de agricultura dijo que la vereda de Corocito, con esta planta de plátano, se convertirá en un eje de desarrollo. Corocito se tiene que convertir y va a ser un eje de desarrollo. Corocito y detrás de la planta vamos a encontrar una gran oportunidad de poder exportar, vamos a encontrar la gran oportunidad de poder darle a la fruta de plátano otra forma de llegar al mercado nacional, internacional. Entonces, estamos muy comprometidos con este proyecto y esperamos poder cumplirle a las expectativas que nosotros mismos nos hemos creado. Y bueno, es importante resaltar que detrás de todo esto está el sector platanicultor, que está CODEPLAR, están los comités municipales de cada, valga la redundancia de cada municipio, y estamos trabajando unidos, articulados, con el fin de que esta planta sea un éxito. De esta forma estaremos construyendo futuro para el departamento de Arauca, para las nuevas generaciones. El funcionario señaló que para la culminación de esta planta de plátano, le faltarían 4 mil millones de pesos. Los recursos que le hacen falta, estamos hablando de alrededor de 4 mil millones de pesos, pero es importante resaltar. La planta queda operando con tres líneas, la línea de chich, la línea de plátano fresco en caja y la línea de plátano empacado al vacío, plátano pelado al vacío, perdón. Entonces, esas son las tres líneas, pero hay que resaltar que quedan, digamos, dos lavadoras, dos secadoras, que son para las otras dos líneas, que es la línea de harina de plátano y la línea de croquetas. Entonces, queda toda la infraestructura también para ello. Entonces, cuando nosotros hablamos que hay una tercera fase, que faltan 4 mil millones de pesos, 5 mil millones de pesos, estamos expresando de que la segunda fase queda operando. O sea, nosotros entregamos en febrero y ya queda la planta operando, queda, digamos, ofreciendo un servicio de tres líneas. Obviamente son cinco líneas, pero esperamos después hacer un esfuerzo y poder conseguir los recursos para entregarla con las cinco líneas. También explicó que de los 7 mil millones de pesos de esta primera fase, solo se han entregado el 50% al contratista. Nosotros queremos informar de que del 7 mil 700 millones de pesos solamente se entregó el 50%, y de ese 50% solamente se le ha autorizado a la firma contratista un 59%. Todavía hay un 50% que están acá en las arcas de la gobernación, y hay un 40% que están en las arcas de la fiducia. Entonces, en ese sentido, el proyecto ha sido y ha estado muy bien planificado, con algunos otros, sí, unos cambios que hemos hecho, pero es normal dentro de un proceso y de un proyecto amplio, es normal que en medio del desarrollo se hagan algunas observaciones, algunas correcciones, algunos ajustes. La Secretaría de Agricultura Departamental de Arauca inspeccionará cada 15 días los avances de la planta de plátano en Corocito Tame.